Hemos visto que evidentemente todo esto ha influido en el andamiento de la bolsa, pero en las últimas semanas hemos asistido a nivel general, no estoy hablando de la bolsa española, en general, a una bolsa bastante positiva. ¿Tú a qué achacas esta positividad? ¿Al hecho que se está hablando ya de vacunas? ¿Al hecho que ya se ve una recuperación y por lo tanto una mayor predisposición de los países a una vuelta, no digo a lo de antes, pero a una vuelta a una situación más normal? ¿O también las medidas que los países están utilizando o de alguna forma diseñando para salir y recuperar? Hablo de lo que se está haciendo en Europa, por ejemplo, en este sentido, o también en Estados Unidos. Pues mira, Giuseppe, yo creo que el factor que más está pesando en la recuperación de las bolsas, sobre todo de la bolsa norteamericana, que es claramente la que está liderando el movimiento al alza, es el gran peso que tienen allí las empresas tecnológicas, que son las ganadoras claramente de esta crisis. Estamos hablando de los FUN, de los Apple, de los que acaba de superar ahora los 2 billones de capitalización, de los Google, de los Amazon, etc. Esto tiene un peso tan grande en la bolsa norteamericana que la mejora de capitalización, el hecho de que su valoración haya ganado tanto y que pesen más en la bolsa norteamericana, pues es la que está tirando. Y esto explica también por qué las bolsas europeas y las de otros países no crecen o no mejoran al ritmo de las cotizaciones americanas, porque las empresas tecnológicas tienen menos peso en la bolsa europea que en Estados Unidos. Por lo tanto, para mí ese sería el factor número uno. El segundo factor, pero ya a bastante distancia, pero que también sigue siendo importante, lo has mencionado tú, es todas las noticias positivas que vamos conociendo sobre el desarrollo de vacunas y en menor medida tratamientos contra esta pandemia. Hemos visto a lo largo de los últimos meses que cada vez que se anunciaba un avance, algunos de ellos espectaculares en el caso de algunas de las vacunas que se están ahora evaluando, analizando y que pronto podrían estar ya aplicándose de manera generalizada a la población, pues hemos visto que esas noticias contribuían positivamente a la mejora bursátil. Y luego, por último, las políticas que han desarrollado los países han sido mucho más contundentes que en la anterior crisis económica, la gran crisis financiera internacional. Y aquí me gustaría destacar el hecho de que todos los bancos centrales han hecho unas medidas de política monetaria muy contundentes, muy contundentes, que han lanzado claramente el mensaje de tipos de interés más bajos durante más tiempo. El último mensaje precisamente nos venía hace muy pocos días de la cumbre que ha tenido lugar en Jackson Hall, con la revisión de los objetivos de la política monetaria por parte de la Reserva Federal. El hecho de que ellos se marcan como objetivo un promedio de inflación a largo plazo. Por lo tanto, en la medida que los mercados esperan tipos de interés más bajos durante más tiempo, esto lo que nos permite es descontar también una corriente futura de beneficios a tipos de interés menores. Por lo tanto, esto contribuye a aumentar la capitalización de las empresas en los mercados bursátiles.